Asegura plantel de bachilleros que aún falta pulir ciertos detalles al momento de actuar frente a alguna contingencia, esto por el simulacro que se llevó a cabo en conjunto con bomberos y autoridades de protección civil. Fue el simulacro, fue la hipótesis de un conato de incendio, ¿qué es lo que procede? Nosotros contamos con un comité de contingencia interno, cada edificio, cada área del plantel tiene un coordinador para, ahora sí que la redundancia, coordine la evacuación de los alumnos, del personal y del personal docente, personal administrativo. Tenemos coordinadores, el simulacro, la hipótesis fue el conato de incendio en el área de cafetería, se toca la alarma que es el timbre tres veces y una campana para avisar a todos que es alerta, esa es la primera llamada de alerta y la persona encargada de servicios generales al reportar el conato de incendio empieza a gritar fuego. Ya todas las personas saben, los coordinadores de cada edificio se reúnen en su sitio y empiezan a evacuar aula por aula, llevando un conteo de cuántas personas, si los maestros al momento de ingresar pasan lista y son 45 y al momento de evacuar hay 44, el coordinador se limita a checar donde el que está haciendo falta, ¿no? En este caso fue un simulacro, tenemos muchas cosas todavía que retroalimentar, pero afortunadamente contamos con ese ejercicio en forma correcta, se evacuó en menos de dos minutos en forma ordenada, uno que otro, considerando que son adolescentes, ¿no? Bastante bien ordenado estuvo y se llevó un conteo. Se evacuaron 597 personas, que fueron 563 alumnos y 34 entre personal docente, administrativo de servicios y cafetería. Se procede a llamar al 911, el 911 se presenta con los bomberos porque se notifica que es un conato de incendio y hubo un lesionado por inhalación de humo, aparte que tuvo por inhalación de humo, al sofocarse, se resbaló y se golpeó, atendiéndolo los paramédicos que en ese momento se encontraban con nosotros. También se señaló que buscarán capacitar a sus coordinadores dentro del plantel, ya que realizan acciones interinas de reacción ante alguna emergencia. El objetivo se cumplió, tenemos algunos detallitos que corregir todavía, considerando, repito, que son adolescentes, como es el caso de llevar un conteo correcto de las personas que se encuentran en el plantel, en esas instalaciones en ese momento, y pues ahora sí que trabajar un poquito más en las brigadas, en lo que llega la ambulancia, tener una brigada de primeros auxilios para atender al lesionado, una brigada de rescate o de incendio para, en lo que llegan los equipos de emergencia, nosotros poder actuar en ese momento. Es lo que necesitamos y vamos a proceder por instrucciones de la directora del plantel, que es la química Guadalupe Cámara Caballero, vamos a proceder a atender cursos, todos los coordinadores del comité interno, tenemos un comité interno de contingencia, se va a proceder a actualizar, tomar cursos de primeros auxilios, de rescate, de incendios, de evacuación, a partir del siguiente. Y terminando, pasando la semana del programa de protección civil, vamos a proceder a solicitar los cursos para todo el personal inerte en esto. También se les cuestionó sobre la coordinación con las autoridades adjuntas que intervienen ante este tipo de siniestros, tal es el caso de Protección Civil y el Departamento de Bomberos. Sí se vio la coordinación, se procedió a llamar al 911, con anterioridad llamábamos uno a Bomberos, otro a Cruz Roja, ¿no? Ahorita únicamente con comunicarnos al 911, en forma automática se vinculan todos los equipos de emergencia. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.